Bueno, aquí con otro nuevo video de Fortnite Pero en este caso será un truco ¿Cuál es el truco? ¿Cómo hacer Que el misil de lanzamisiles O en este caso de RPG Rebote Lo único que necesitaríamos sería C4 Y en este caso lanzamisiles Ustedes pueden ponerlo donde sea Cualquier material Sea metal, madera O ladrillo Lo único que hay que hacer es Poner el C4 a la posición que ustedes lo quieran Incluso hasta puede ser una rampa O una pirámide Solo que la pirámide no siempre sale Ok, ya está todo Lo único que hay que hacer Solo me voy a poner unos tiros de lanzamisiles Perdón Lo que hay que hacer es apuntar al mismo C4 con lanzamisiles Y el misil regresará ¿Vieron? Ahora lo voy a tirar aquí Esto fue para arriba Si quieren hacer este truco en partidas Casi no se los recomiendo Pero si quieren sacar trichos o algo ahí Ahí ustedes Eso es todo por hoy Espero haberlos ayudado Chao